Hola, hola, hola. Ya tengo aquí la LTM Mix Box 3, la cajita de agosto, y además he pedido algunas cositas, así que vamos a verlo. Bueno, esto es lo extra que me he pedido, no es la LTM Mix Box 3, ¿vale? Esto es lo extra. Gesso, blanco, porque se me agota, y Marta y Silvia me lo han mandado, porque son una guay. Gracias, chicas. Una Rusty Pátina en color pátina green, porque creo que le va a ir súper bien a la colección de la caja de este mes. Una Dora Offside Gold, porque es que mirad qué color más bonito. Estos limpia pinceles que venían en la caja del mes pasado y que me han gustado tanto que digo, voy a tener un par de ellos para regalárselos a un par de amigas. Sabéis que me encanta hacer salpicaduras, salpicaduras blancas van siempre bien en todos los trabajos. ¿Con qué las hago? Con esto. Con esta tinta acrílica de vallejo, y es maravillosa porque es permanente, no absorbe tanto los colores como el gesso o como el acrílico blanco, que hay veces que lo echamos y se queda ahí que no parece blanco, con esto se queda blanco, blanco súper blanco. Este pegamento, que ya os dije en mi vídeo de preguntas y respuestas que soy adicta a los pegamentos, y este en el buen sentido. Y este no lo había probado, entonces me lo ha recomendado mi compi Marina Olau Kitchen y digo, pues, ahí ya que voy. Foil, foil de este multicolor que me encanta. Y esto, de Cadence, el foil bond, en mixión, para pegarlo. ¿Qué más? Este molde para la pasta de moldes de Acrilex, que me parece increíble. Es de una de las novedades que tienen en la tienda y me parece súper muy precioso. Voy a sacarlo para que se vea bien. Voy a hacer un vídeo en unos días para que veáis cómo se utiliza la pasta y cómo salen estos moldes tan mega preciosos. Y unos cuantos papeles sueltos de estampería, que digo, pues, bueno, por si tengo tiempo de hacer algún layout más este verano, me apetece hacerlo con esto. Entonces, os los enseño rápidamente. Este es de la colección Oriental Garden, ¿vale? Y este también. Y me he cogido también algunos de la colección Cosmos de Cristina Radovan, que me parecen súper bonitos. No sé si los utilizaré porque me gustan tanto que me dan ganas de enmarcarlos así y no hacer nada con ellos. O los utilizaré para hacer fondos para las fotos o no lo sé. Y ahora vamos con la LTM Mixbox 3. Tenemos unas Rusty Pátinas para hacer el efecto óxido, que como os he dicho, creo que me van a ir muy bien con esta, para esta colección de papeles que viene. Otra dora metálica, esta es la dorada. Esta es una pátina de dedo cerántica de estampería en color rame. Un pincelito, que va muy bien para la Rusty Pátina. Unas maderitas de estampería. Un poquito de gesso blanco en este bote tan mono que han hecho especialmente para la tienda de las manualidades, ¿vale? Un poquito de cuerda. Unas piedrecitas de color... Gris muy oscuro, casi negro. ¡Me encanta! Un poquito de alambre. Una pieza de Meet for Castings. Tornillos, tuercas y tres calaveras, que creo que a esta colección de papeles le van a ir muy bien. Este esténcil de Cadence, que me encanta. Y la colección Colateral Rust de Chao Vela. Se me había olvidado deciros que también viene un cartón contracolado de 30x30. Vale, vamos a ver la colección. ¡Gracias! 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 I mean, why have a civilization anymore if you no longer are interested in being civilized? ¡Gracias! I mean, why have a civilization now?